Sí, nosotros somos de Santa Clara de Buenavista, pertenecemos al grupo Huellitas Santa Clarinas, fuimos invitadas por el grupo Callejeritos para traer en adopción los perritos que encontramos una semana atrás en una cuneta. Y bueno, vinimos a ver si los pueden adoptar. Bien, bueno, es una lástima que haya personas no tan crueles que abandonen estos perritos que son tan lindos, pero bueno, hay gente también buena que puede hacer su acto solidario. Sí, por supuesto, esperemos que puedan ser adoptados, esperamos que todos puedan tener un hogar, como todo cachorrito, todo animal que encontramos siempre en la calle, siempre nuestro anhelo es que ellos puedan encontrar ese hogar, esa gente que los quiera, que no los termine abandonando como les ha pasado. Y bueno, la meta ahora es traer estos chiquitos para que los adopten, y bueno, un poco para que nos conozcan, que también en Santa Clara somos un grupo, que estamos trabajando día a día con todo este tema de perros abandonados, perros maltratados, y por ahí necesitamos asistencia también, necesitamos apoyo de la comunidad también. ¿Cuánto hace que están trabajando con esta propuesta de ayudar a los animales? Y aproximadamente dos años. Por ahí vamos rotando, las chicas son chicas jóvenes que a veces estudian, bueno, se van de Santa Clara, van a estudiar a Santa Fe, así que en el pueblo somos pocas las que trabajamos, y la verdad que todos los días tenemos demasiado trabajo, porque, no sé, la gente no toma conciencia que ahora se puede castrar a los animales, que no tienen costo porque nos hablan, las castramos gratis, y bueno, es renegar todos los días, pero bueno, esperemos que cambie la situación. Pero bueno, vemos que hay esta clase de eventos también que dan una mano importante. Sí, por supuesto, y estamos muy agradecidas de que nos invitaron, que podemos participar también, y bueno, y darles nuestro apoyo, que es pequeño, pero lo podemos, lo damos de corazón. Y a la vez esperamos también que ellos nos apoyen, como hasta ahora lo han estado haciendo, apoyándonos a través de, bueno, de informes, de cuestiones que hemos estado planteándole, y ellos nos han apoyado. Ahora lo que más queremos es que adopten estos seis perritos que tenemos, porque no tenemos un lugar físico nosotros para tenerlos. Ya en nuestras casas ya no podemos más tenerlos, porque ya tenemos varios. Así que bueno, esperemos que alguien se solidarice con estos perritos y los adopten pronto. Bien, bueno, si no pueden adoptarlos ahora durante esta jornada, ¿pueden contactarse a alguien? ¿Ustedes pueden dejar algún número, algún contacto, como para que por ahí la gente de los tres San Carlos, donde ven el programa, lo puedan hacer? Sí, Vanne, querés decirle tú, porque ellas están transitoriamente en la casa de ella. Sí, sí. Bueno, se pueden comunicar al 1552-7236. Pueden llamar en cualquier horario, pueden mandar un mensajito de texto. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, si alguien los quiere adoptar, si es de lejos, bueno, a ver cómo podemos hacerlo llegar.